Bienvenidos a este video de curiosidades, en donde conocerás varios datos que no sabías sobre el conocido, famoso Phil Heath, The Gift, el regalo. Sin más por el momento, vamos a comenzar. Número 1. Su mamá lo llevaba a clases de piano cuando era pequeño, y lo motivaba a estudiar mucho. Hoy es un magnífico pianista clásico. Número 2. Jugaba baloncesto durante la universidad, pero al ser rechazado por la NBA, decidió probar con el físico-culturismo, apoyado siempre por todos sus compañeros de equipo. Número 3. Fue abandonado por su padre cuando él era muy pequeño, siendo solo criado por su madre Rosela. Número 4. En un verano pasó de 72 kilos a 84, lo que le colocó en todas las quinielas para participar en cualquier campeonato de peso pesado. Vaya genética de Phil Heath. Número 5. Heath nació y se crió en Washington, y asistió a Rainier Beach High School, donde jugó la posición de escolta en el equipo universitario de baloncesto. Asistió a la Universidad de Denver en Colorado. En un total de becas de atletismo, hacía doble especialización en tecnología de la información y administración de empresas, durante la reproducción de la posición de escolta para el equipo de baloncesto de la División 1 de Denver. Número 6. Heath entró al Cool Turismo en el 2002. En el 2005, ganó el título general de los NPC, el Comité Nacional de Física de IOC Campeonato, ganando el derecho a competir como un IFBB Pro. Y así, ganó sus dos primeros eventos profesionales en IFBB al año siguiente. Los Pro Campeonato de Colorado y el Pro Campeonato de Nueva York. En el 2007, Heath quedó en quinto lugar en el Arnold Classic, y a pesar de que todavía se clasificó para competir en el concurso del Mr. Olympia. En el 2007, Heath, sin embargo, decidió no participar en el concurso, indicando que necesitaba más tiempo para mejorar su forma física. Número 7. Heath ganó el show de Iron Man en 2008, y colocó en segundo lugar al conocidísimo Dexter Jackson, en el Arnold Classic del 2008. En su debut en el Mr. Olympia del 2008, Heath terminó tercero para convertirse en el primer novato para colocarse entre los tres primeros, ya antes Flex Weather en 1993. Heath fue uno de los favoritos para el título del Mr. Olympia 2009, pero lamentablemente, un virus estomacal le causó para llegar 6 libras más ligeros de lo previsto en el primer día, y esto le dio lugar a su quinta posición. En 2010, obtuvo el segundo lugar en el concurso del Mr. Olympia cuando Jay Cutler ganó su título final. Pero después de mejorar su difusión trasera, Heath derrotó a Cutler y se convirtió en Mr. Olympia desde el 2011 hasta la fecha. Número 8. Phil Heath posee una compañía de ropa deportiva llamada Dotados Atletismo, un nombre derivado de su apodo El Regalo, The Gift. Además de ejecutar esta exitosa empresa de prendas de vestir, en julio del 2014, Heath se asoció con Joy Filestrón para crear Dotados Nutrition, en donde la creación de su propia compañía de suplementos, mientras se mantiene el título del Mr. Olympia. Heath se convirtió en el primer culturista profesional que dirige su propia empresa de nutrición deportiva, mientras que todavía está compitiendo. Número 9. El 23 de junio de 2007 se casó con Jenny Heath y se divorció, lamentablemente, en el 2015. Número 10. Las medidas de Heath son Brazos 56 centímetros Pectorales 137 centímetros Mudlos 81.2 centímetros Cintura 73.6 centímetros Su competición de peso es alrededor de 109 kilogramos y su altura es de 1.75. Coméntanos si ya te sabías todos estos datos de Phil Heath y si no, regálanos un gigantesco pulgar erecto. Comparte y suscríbete para más videos como este. Yo soy Rolas Corzo y te veo en el siguiente video. Mi cabello del brotado y yo nos despedimos. Bye. Gracias. 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 Gracias.